Dime A, ¿qué mando? DJ Krak, vamos a meterle como va, tú sabes, está bien. DJ Komp, meterle como tú sabes, vamos a darle a esa gente ahora mismo de sus propios arabes. ¡Métele! Con una mano arriba, ¿dónde está la putecita que se mandó? ¿Dónde? La que vinieron a bailar con nosotros, la que dejaron al marido en la casa. Con los chamacos de este habano, tú sabes. Con una mano arriba, ¿dónde está la putecita que se mandó? ¿Dónde? La que vinieron a bailar con nosotros, la que dejaron al marido en la casa. Carreñen con el chamacos. ¿Dónde está la paraculera, la que siempre gana como ni en la cartera? Como ni en la cartera. La que levanta la de la casa, la soltera, la que no le importa nada, la que le sirve cualquiera. La que la disco se levanta a la salita, se rica la boda, tiene la mitad de tu vista. La bonitilla de la cara de revista, la de la silicona que le guste los artistas. Con una mano arriba, ¿dónde está la muchachita que se manda? La que vinieron a bailar con nosotros, la que dejaron al marido en la casa. Ellas son las que son. Son las que son. Te hacen perder la cabeza. Ay. Pero te aconsejo un chacón. Si tú tienes bien de menos que la mierda. Porque te cogen pa' eso. Ay. Ya sé que se te vaya la luz. Se fue. Si tú eres un loco. Esas mías son más locas que tú. Si no te vas a mirar. Aperigua tú. Pa' que veas como aquí se la tiran con el pico en la PM. La vía prima. Se ponen de como un ala. Así que ni te pierde ni te apela ni mal. Tú sabes. Cuando se encuentra que son de la gran receta. ¿Qué? Te ven flojito. Tú pasas pena. Hacen que tu vida se vuelva una condena. Oye. Si no te pones fuerte te dan cancela. Con una mano arriba. ¿Dónde está la muchachita que se manda? La que vinieron a bailar con nosotros. Con una mano arriba. Que dejaron a marido en la casa. Pa' meterte con canta. Con una mano arriba. ¿Dónde está la muchachita que se manda? La que vinieron a bailar con nosotros. La que dejaron a marido en la casa. Cambio. Mira. Si tu marido a ti te coge. Tranquila. Si tu marido te pregunta. Tranquila. Dile que te vas pa' la calle. Que qué. Que esta noche tú te vas de rumba. Camila. Y si tu marido a ti te coge. Amba. Y si tu marido te pregunta. ¿Y preparado qué? Dile que te vas pa' la calle. Que dale. Que esta noche tú te vas de rumba. ¡Vamos! Tranquila. Dile que te vas pa' la calle. Tranquila. Que esta noche tú te vas de rumba. Tranquila. Dile que te vas pa' la calle. Tranquila. Que esta noche tú te vas de rumba. Dile que te vas pa' el cambio. Y pa' la Cecilia. O pa' la mamupa. Que duro se lo dejo. Dile que te vas pa' la calle. Que esta noche tú te vas de rumba. Explícale. Que me casaste de lavarte. Y planteaste cocina. Vaya. Pa' que no se confunda. Dile que te vas pa' la calle. Que esta noche tú te vas de rumba. Mami. Que esta noche tú te vas de rumba. Mami. 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 Mami.